¡Dale, cacharro! Está quedando perfecto. Tía, mira cómo se ha puesto el día. Sí, ya veo. Es que queremos ir a jugar pelota. Bueno, habrá que esperar a que mejore el tiempo. ¡Dale, cacharro! ¡Cógelo! ¡Esperen! A ver, cacharito. Ya casi está. No me digas que no te gusta el rosado. Unos puntos más y ya. Bueno, cacharro. Víjala. Vamos a ver ahora. ¡A la veo! ¡Pero, cacharro! ¡Ay, ya, ya! ¡Cacharro! ¡Que me vas a tumbar! ¡Cacharro! ¡Ah, cacharro! ¡Mira lo que te pasó por atrevido! ¡Prepárate, cacharro! ¡Te voy a zafar! ¡Ya estás libre! ¡Tengo una idea! ¡Es la mano! ¡Mis platos! ¡Mira, guía! ¡Qué cómico! ¡Ay, menos mal! ¡Podré terminar mi tejido! ¡Bueno, adelante, Amelita! ¡Hola, primo! ¡Eh, mi prima! ¡No podemos salir a jugar! ¿Por qué no jugamos mientras con mi ranita? ¡Oye! ¡Porque a mí no me gusta! ¡Qué es lo que me gusta! ¡Espérate, cacharro! ¿Y ahora? ¿Qué pasa, eh? ¡Jarrafao! ¡Pero, cacharro! ¡Mira, chicos! ¡Es solo un juguete! ¡Qué cobarde! ¡Me has salido! ¿Qué? ¡Nosotros vamos, tía! ¡Pasen! ¡Ey, eso tú! ¡No sean cobarde, compadre! ¡Pasen! ¿Viste cómo se ha puesto el tiempo? ¡Así no podemos jugar! ¡Ya terminé el trajecito! ¡Solo me falta la otra sorpresa! ¿Por qué no jugamos al... ¡A los escondidos! ¡Te ganas tú! ¡Uno, dos, tres... ¡Ya voy! ¿Esto es cierto? ¡Cállate, que no te culo! ¡Paquito! ¡Por los tenis! ¡El jimagua! ¡Cuál, cualquiera! ¡El otro! ¡Me faltan dos! ¡Ernesto y Cacharro! Bueno, gané. ¿Y ahora? ¿A qué jugamos? Ya sé. ¿Y por qué no jugamos con mi ranita? ¡Esperen! ¡Nos traigo tres sorpresas! ¡Cacharro! ¡Ven, sígueme! ¡No se muevan de aquí! ¡Tres sorpresas! ¿Cuáles serán? ¡Ya vamos! ¡Ojos tapaditos! ¡La primera! ¡La segunda! ¡Su gorra de pelotero! ¡Azul! ¡Como industriales! ¡La tercera, tía! ¡Ah! ¡La tercera! ¡Ya salió el sol! ¡Podemos ir a jugar pelotas! ¡Porque yo voy también! ¡Lanta! ¡Lanta! ¡Vamos al esperado encuentro de pelotas que ha organizado... ¡El Cacharro va a correr! 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 ¡A lo Ariel Pestano! ¡Debutando a Melita! ¡Nueva adquisición de los industriales! ¡Lanzamiento de la T-Risa Cabatazo! ¡Se quitó el gorrión! ¡La pelota pica! ¡Cacharro busca el extrabase! ¡Sin pulso va para la segunda! ¡Continúa para la tercera! ¡Hasta dónde empieza a llegar Cacharro! ¡Dos la tercera va para la goma anotando en un corrido submarino! ¡Qué bárbaro cacharro anotando la primera carrera de juego! ¡Ahora va a ter Ernesto! ¡Entrenado por Antonio Parchejo! ¡Ahora está con un amplio repertorio! ¡Su abuelo muy contento en la grada! ¡Tirándole al primero! ¡Hay un out! ¡Tirándole al segundo! ¡Lo tienen dos y nada! ¡Con qué vendrá ahora Melita! ¡Vamos a ver! ¡Tiene un amplio repertorio! ¡Lo tienen dos, es tres simbolas lanzamiento en tornequete engañoso! ¡Varios fines de Ernesto! ¡Se ponche Ernesto cediendo el segundo a! ¡Ponche tan alto como este avión de Cubana! ¡Viene a batear Chuncha! ¡Chuncha la organizadora del encuentro! ¡El otro Himahua! ¡Himahua a los Inestimales! ¡El ídolo de Pinar! ¡Lanzamiento en recta! ¡Pero un cambio de velocidad! ¡También engañoso este envío! ¡Chuncha esperando el momento para conectar! ¡Ya hace un swing! ¡Ya hace otro! ¡Dos y nada! ¡Se aburre a la pelota! ¡Conexión de ella! ¡Le tira y se haga batazo alto! ¡La pelota pica! ¡Da contra el avión! ¡Viene Cacharro en busca de ella! ¡Se tira de mano! ¡Cactura Cacharro! ¡Espectacular! ¡A los Carlos Tavares! ¡Quitándole Jarrón 40 a Chuncha! ¡Un Jarrón 40!